Bienvenidas y bienvenidos a un video nuevo sonorizado El día de hoy voy a sonorizar una guitarra, pero no cualquier guitarra, una guitarra rota por la mitad partida Esta guitarra forma parte de un proyecto de pintura Por lo que esta hecha así a propósito Así que vamos a ver Que ruidito nos ofrece Que ruido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!